¡Hace rin, hace ranc, los maderos y cielos! ¡Mi hermanito insiste en seguirme a la escuela! ¡Baba Simi! ¡Ay! ¡No puedes ir conmigo al colegio! ¡Baba Simi, baba! ¡Sí! ¡Ven a la casa, vibrador! ¡Oye! ¡No le digas vibrador a mi hermano! ¿Qué es un vibrador? ¡No lo sé! ¡Y te apuesto a que él tampoco lo sabe! ¡Yo sí sé lo que es! ¿Sí? ¿Qué es? ¡No te lo voy a decir! ¿Qué es un vibrador? ¡Hasta que lo sé! ¡Hasta que lo sé! ¡Hasta que lo sé! ¡Sí! ¡Eso mismo! ¡Ese del hermanito de Kyle! ¡Sí! ¡Eso es buenísimo! ¡Sí! ¡Pues mira esto! ¡Listo, Ike! ¡Patea al bebé! ¡No patea bebé! ¡Patea bebé! ¡Ey, Charmer! ¡Parece que no dormiste bien anoche! ¡Ay, caramba! ¡Es que he tenido... pesadillas pesadas! ¿Sí? ¿De qué? Pues... soñé que estaba acostado en mi cama, en la oscuridad. Cuando de repente en la oscuridad subió el cuarto. La puerta del cuarto se abrió lentamente... ...y lo próximo que recuerdo es que me arrastraban por un pasillo. Luego estaba sobre una mesa y unos extraterrestres querían operarme. Eran cabezones con grandes ojos negros. ¡Guau! ¡Visitantes! ¡Seguro! ¡Ese no fue un sueño, Carmen! ¡Fueron visitantes! ¡No! ¡Fue todo un sueño! ¡Mamá me lo dijo! ¡Ellos son reales! ¡Sí! ¡Secuestran a la gente y mutilan a las barras! ¡Cállense la boga! ¡Me quieren asustar! ¡Se quedarán con las ganas! ¿Cómo están, chicos? ¡Hola, chef! ¿Qué hay del muestro hoy, eh? Pues, hoy hay carne molida con tallarines y pueden escoger entre puré de chicharos o vegetales de lata. ¡Rico! Por cierto, ¿alguno de ustedes vio anoche la nave espacial? ¡Eh! ¡Sí! ¡El gordo la vio! ¡Y, y, y, y! ¡Fue todo un sueño! ¡Y no soy gordo! ¡Soy fuertecito! ¡Oh! ¡Eres! 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 ¡Los cabezones con ojos negros! ¡Eh! ¡Pero llevaron en la nave! ¡Oh! ¿Te hicieron el examen del recto? ¿Y qué es eso? Es un tubo de metal grande que te meten por el culo. ¿Qué? ¿Te hicieron eso a ti, Carmen? ¡No! Digo, ah, eh, ¿vos iban a hacer eso? ¡Te clavaron, eh! ¡Te metieron el tubo por el culo! ¡No, no! ¡Cállate, mi violón! Bueno, voy a volver a la cafetería. Mejor vigilen al gordo. Puede estar bajo control extraterrestre. ¡¿Qué?! ¡Te dijimos que eran reales y te trascieron el culo! ¡Me cago en ti! ¡Ya me tocaron el culo! ¡Fues en un sueño! ¿Por qué caminas así, Carmen? ¡Cállate! ¡Poop up en el... ¡Nada! ¡No hay! ¡Bete! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Este es el gol! ¡Pate al bebé! ¡Eso fue bien!